RAC, Ranking Argentino de Canciones, selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional. Hola amigos de Radio Nacional, somos Vilitas Duo de la Ciudad de Recreo, provincia de Santa Fe. Queremos que conozcan nuestra primera canción propia que producimos con mucho esfuerzo y corazón. Gracias Ranking Argentino de Canciones, así suena Ratito. Que termine bien sabremos cómo amar, y que al mirarnos ya sepamos entendernos, buscando la eternidad. Por un ratito y para siempre. RAC, Ranking Argentino de Canciones.